bueno día amigos y colegas de este tu canal autodiagnóstico detroit bueno que tenemos aquí tenemos varios casos realmente como les explicado no siempre puedo hacer vídeos de todos son mucho trabajo y no me da tiempo a veces pero ahí vamos aquí por este lado tenemos el amigo así es que estamos el carro haciéndole un mantenimiento preventivo y correctivo se va a sacar los inyectores las cuales que saca este pleno el que sabe sabe que todo trabajo que saca computador alternador para trabajar más cómodo y bueno ahí vamos y ayer le hicimos mantenimiento al solenoide bbti ya empezó a trabajar el sistema y bueno creo que hoy vamos a un vídeo desde esta cheroqui liberti kj año 2005 que prende la luz de servicio tiene alto consumo de combustible todavía no he chequeado no ha hecho nada vamos a empezar por aquí por aquí tenemos una gran cheroqui wk importada 2005 que se le cambió ya la computadora se le ha hecho varios trabajos estamos esperando algunos repuestos que faltan para terminarla pero aquí tenemos esta avalanche problemas bueno sobre todo de arnés aquí se le cambió los sensores detonación el sensor de presión de aceite allá nuevo y el arnés se está reconstruyendo esto tenía un desastre aquí donde va la computadora en mi canal en tiktok hay un pequeño videito sobre cómo estaba esto unos locos que picaron anularon un poco de cables cuando eso no se debe hacer quedan las tierras sueltas hay una por ahí hay otra estamos ordenando el arnés para ver si terminamos esta camioneta entre hoy y mañana pero ahora bueno nos vamos a enfocar en hacer un vídeo sobre esa cajota el alto consumo de combustible ok amigos aquí ya o michael sacó el pleno de emisión que está por aquí puede ser el mantenimiento también y este los inyectores ya no tiene suelto no me que termina de sacarlo nosotros ya hicimos una revisión previa señor michael ya limpio soplo ahí hicimos una revisión previa y nos dimos cuenta que la falla está en los inyectores con el tema de la gasolina que tenemos bueno es un desastre para ver cómo se ve aquí y se ve bastante carbón aquí quedó la copita ya metida vamos a ver bueno hay que terminar sacar eso michael el cita la copita y metida y por aquí en cuanto la cajota ya metió el manómetro presión de gasolina a ver si la presión no era alta está dentro de los parámetros apagó la luz a pesar de que yo venía rodando y y tenía la luz prendida apagó la luz y aquí en el escáner ahora les muestro los códigos está tenemos los sensores de oxígeno en tres proveedores para ser más fácil y más rápido y si están ciclando bien y el ajuste de combustible está en ciclo cerrado ajuste combustible están dentro de los parámetros lo acelero aquí se fue un poquito a positivo vamos a ver aquí está acelerado hasta ahora está ciclando bien no veo problemas sin embargo hay un código de falla vamos aquí a ver se quedó almacenado vamos a ver el código aquí buscando código hay un código relacionado con sensor de oxígeno aquí está dice que está corriente aunque no tiene la luz prendida bajo voltaje circuito de sensor de oxígeno banco 2 sensor 1 como les dije igual ahorita está trabajando es posible que sea un falso contacto en el sensor o es posible que el sensor ya esté avisando que esté malo igualito por el tipo de falla que tiene le vamos a hablar con el cliente a ver si le hacemos un mantenimiento primero a la parte de inyección ya que vi que el cuerpo de aceleración está muy sucio y comprobamos si vuelve a dar estos códigos como les digo ahorita está trabajando bien volvemos a probar en frío vamos a hacer todas las pruebas posibles a ver si es necesario o no cambiar este asesor de oxígeno bueno amigos ya hablé con el cliente me autorizó a hacerle el servicio de mantenimiento de inyectores cuerpo de aceleración y volvemos a hacer las pruebas y volvemos a hacer las pruebas vamos a ir desarmando y voy mostrando bueno amigos aquí ya a Michael sacó las gomitas los inyectores de la Cherokee y como se puede ver están bastante tapados sucios y la válvula de mínimo ya la vamos a ver tengo por aquí a subir por aquí el cuerpo de aceleración la válvula de mínimo como pueden ver bueno tapadísimo y aquí ni se diga bueno hacerle su limpieza que corresponde ok amigos aquí ya con los inyectores de la Liberty Cherokee Liberty KJ ya pasaron por el ultrasonido aquí tenemos otros inyectores pero de Cherokee XJ tanto trabando parejo perfecto aquí ya limpiamos lo de la Trilaser listo de montar también y bueno colocarle después su borrines correspondiente seguimos trabajando señores bueno amigos aquí estamos con los dos carros a la vez ya Michael montó el tenon está montando las bobinas la bujía la bujía la bujía pero ahí vamos ya se montó el alternador la banda y bueno vamos ahora con la Liberty ya la terminé de armar vamos a buscar prenderla ahorita a ver si todo está bien vamos a ver me costó prender porque bueno la riel está vacío de los inyectores vamos a cebarla un poco la bomba vamos a cebar a prender ahí va ok tuve servicio prendida vamos a ver no sé de repente se me quedó algo desconectado vamos a esperar que caliente no hay fuga no hay fuga no hay fuga todo está bien bueno vamos a esperar que caliente y metemos el escáner a ver amigo aquí escaneando y es que tenemos desconectado el sensor de sensor de temperatura aquí sale el código yo no he borrado los códigos vamos a borrar código y entrar en flujo de datos vamos a apagar pasamos el switch y vamos a borrar código vamos a ver se apagó el escáner ok amigos ya cargamos un poquito el escáner este borramos código acabamos de encender todavía está en ciclo abierto hay corrección de combustible por ahora close and loop ahora sí vamos a ver cómo están trabajando los sensores de oxígeno perfecto están ciclando que son estos dos de abajo banco 1 sensor 1 banco 2 sensor 1 el código es este los ajustes de combustible lo más ajustado a cero voy a acelerar un poquito a ver si hasta ahora todo bien perfecto bueno vamos a esperar que caliente bien bien y seguir probando ok amigos aquí ya terminando la triblazer ya terminada mejor dicho perfecto quedó de maravilla hubo que bajarle una actualización en línea a la PCM porque bueno así lo requería el sistema y quedó bello perfecto la Liberti ya se entregó como pueden ver ya no está y aquí está prendida encendida sin ninguna luz de servicio todo normal listo para entregar bueno amigos ya terminado este servicio esto fue un video prácticamente del día a día que uno trabaja aquí en el taller como le digo no es un video específico ni de este ni de la Liberti pero porque estamos full trabajo lo importante es que bueno ya está terminado la Liberti se entregó esta está de entregar y seguimos trabajando espero que te haya gustado este video suscríbete comparte y nos vemos por el próximo video el próximo caso chao chau